Con mi mirada hacia adelante salí caminando despacito Ahí fue que me fui para Entre Ríos Necesito una buena mujer, dije Y me fui para Entre Ríos En Entre Ríos conocí la mujer de mi vida Resulta que era de la vida de todos Con decirle que cuando yo llegaba a los pueblos me aplaudían Me gritaban, ahí viene el conmigo Fue en ese momento que decidí dejarla al huir Y el pueblo me aplaudía Chau porro me gritaban En ese momento me fui para San Juan Tampoco aprendí la leche Te regalando, te regalando, te regalando Dice que muchas gracias Quiero estar muy lejos pero se acercaba Entonces dice, no, a lo mejor es la vista, el color de Maldó Dice, no, a lo mejor es la vista, el color de Maldó Dice, sí Matías comenzó a ponerse botella de Coca-Cola y ese tipo de cosas Tampoco pará, pero no Leiro pista Matías Aparte Matías tenía un problema En aquel momento sufría de artrolosis Si la agarra acá, cae la cadena Hola Pero llegamos a 1991 Nos encontramos con Joaquín Bragueta sin ley Y dijimos, bueno Claro, es lo único que aprendió O sea, lo único que tocó Tocó y lo echaron Y si no estaría tocando yo de esterea Estaría lleno de plata Pero vamos a hacer una cosa Vamos a darle un recibimiento especial A ver las palmas Ah, ¿quieren que cante el tema? Me había olvidado del tema Sí O no lo canta Bueno A ver si quieren que cante el tema A ver ¿Quiere que no cante el tema? ¿No te trae mucho manejo de grupo, Joaquín? Va a hacer descontrolar el lugar, Joaquín, ¿eh? Yo, yo, quiero A ver si lo hago que lo hago Sí, yo Un kilo pico Un kilo pico Bueno, yo lo hago Un kilo rito con los dedos Luego lo como Los sabores Después Me saco otro No Esa es la prendida Bueno Nah, le volvigo a la palma Ahí va Comenzamos a golpear con dos dedos ¿Cuatro dedos? ¿Sientan ese ruido los varones? ¿Ya se coloran ahí, no? ¿Seis dedos? El señor se puso colorado en el fondo No sé por qué ¿Ocho dedos? ¡Oh, my God! Muy bien ¡Diez dedos! ¡Fuerte aplauso para Joaquín! ¡Gracias! ¿Qué ocurren los boliches a la noche? Quisiera saber tu nombre, Elena, tu lugar, tu dirección. Julieta te dijo, recoge tu sota y banco de aquí. En nombre de Cristo la quieras seguir, si nadie me acuerda o que ya te iré. Que soy el esperado, es el bien triste. Si tú eres mi alma, jamás lo sabré. Si yo no te río, pues quien mataré. Digo que te veo, ven a la estación. Por favor, si no me acompañas, vuelve a decir mi Dios. Pueden venir cuantos quieran. Azafán y la. Que serán tratados bien, los que estén en el camino. Azafán y la. 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 Si todo me sale bien, abarilo yo otra vez, lo conseguí descubrir un amor, concierto de amor. Conociéndote, ahora entiendo bien, entiendo que estás en mí, está todo de ti, sin pensar en recibir. Ahora estoy viviendo, en el mejor momento, y me pierda en el pecho, cuando estoy confuso. Y yo no quería, yo no quería, yo no quería, yo no quería, descubrir un mundo, concierto de amor. ¡Venga, que el amor no tenía medida! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas tardes! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!